Hola a todos, soy Sofía Johansson y hoy estoy con Telva para hablaros un poco del día de mi boda. Dos momentos muy emocionantes fueron cuando vi a Rodri esperándome en el altar, que estaba muy guapo y muy sonriente y me emocioné mucho, y luego también el encuentro con mi padre, que me esperaba para llevarme a la iglesia y nos emocionamos los dos un montón. Sin duda, Caroline Besset, que es un gran referente para mí de estilo, y luego la delicadeza del vestido de dos piezas en color nude de Mia Farrow en el 66, en su boda con Francine Datra. Para mí fue casi más la historia de un tejido. Al ver en el taller de Lorenzo unos metros de tela, una muestra muy pequeñita de un plisado tipo delfos de Fortuny, me encantó porque supe que quería algo muy sencillo, simple, pero a la vez también romántico y bueno, que fuese especial. Lorenzo le fue dando forma y lo fue patronando sobre mi figura. Ha sido siempre mi colonia. La verdad, mis hermanas cuando huelen a alguien que la lleva, dicen, huele a Sofía. Pues el Rambo fue sencillo, tuve muy claro que quería que predominasen los tonos naturales y los verdes, pero también le metimos algunos tonos malva y rosas. Y luego la decoración final de ese día, pues un poco en la misma línea y que estuviese totalmente integrada con el espacio, que fuese todo un humor. Hay una que me hizo mi padre, que me la hizo él directamente con su móvil, que fue nada más, pues antes de ir a la iglesia, justo nada más encontrarnos él y yo. Estaba muy emocionado, no podía ni hablar, no podíamos ni hablar ninguno de los dos porque si hablábamos nos emocionábamos y nos poníamos a llorar. Y en ese momento me hizo una foto con él con su teléfono y la verdad es que es de mis preferidas.